El alcalde Antonio Ochoa aseguró que ante la detención de Rubén N., exsecretario de Educación, su opinión habrá de ser imparcial, ya que deberá evitar que sus comentarios puedan afectar el proceso que se está siguiendo por parte de las autoridades, dejando en claro que su administración se ha tratado de caracterizar por cuidar el dinero de los duranguenses, donde la transparencia y la rendición de cuentas son puntos clave para que la gente sepa que tiene un gobierno abierto. Yo como autoridad tengo que ser muy imparcial en este tema, pero sobre todo para que la investigación y todo el proceso se lleve de la mejor manera, simplemente decir nosotros estamos trabajando por un Durango de transparencia, de rendición de cuentas, cuidando de este gobierno del dinero de todas las y los duranguenses y por supuesto esperando que los duranguenses y el gobierno municipal hagamos una sinergia para precisamente que tengamos mejores condiciones de vida para todos los duranguenses. Es una situación que no se dará en el gobierno municipal en futuros años en que se genere este tipo de... Tenga la seguridad que así no se irá. Con imágenes de Joel Favela, reportó Paranoti Gran TV, Pamela Estrada.